Ponme una carita, ponme una carita. Esto duro. Dura, dura, dura. Vos también cantás muy lindo. Vamos a ver un vídeo. A ver si está dura. No. Vamos a ver con quién es. Miren, Karol me pintó las uñas. Contá lo de Valen por acá. Ay, no. Contá lo que te contó ayer. No lo voy a contar. Es que vi una campera de Puma. Viste, alta. Avante Puma, gato. Sí. ¿Vieron el ángel? Yo. ¿Ustedes tres la vieron hoy o Zully vos habías visto? Yo la vi con mi papá. ¿Cuándo la viste? Yo la vi de vuelta. Bueno, no voy a ir. Si es que vos sabés. Era lo tipo, si es que yo. Bueno, lo cancelo. Ya está, ya fue. Llegamos a Valen. Llegamos a Valen. Genial. Es útil. Estoy... Bueno, ellas son las que pasan. Estoy verde. No me dejan salir. Yo todo maravillado. No entiendo esto. Así parezco soy una chica más. Porque yo soy una chica más. Y después de su cara. Y parece que eso es una... ¿Quién da el arcoiris y el cuchillo este? Like it. I like it. I like it, I like it, I like it, I like it, I like it. Este buzo... No, 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 no. La story que es robado, ¿no? Sí, despide. A ver. Banco, banco. Ay, son todos así. Son todos de color. Guau. No están muchos. Son tipo pura facha y nada más. Igual parecen ruchos así. Cortan excelentes. Cortan increíbles, sí. A ver, cortate algo. Claro, te voy a dar. Cortate algo. Cortatela. Eso, eso. Un metrocito, gato. No, estás loca, ¿te imaginas? Toto Ferre dieron un video de Instagram que le hacen. Sí, boluda, rarísimo. Viste rarísimo. Eso es muy fuerte para mí. Me encanta ser de vaco. ¿Quién es Dome, boludo? Yo soy Dome. ¿Sos pelotuda? ¿Qué te pasa? ¿Y quién es Pili Más que te pone? Pili Más es una fan. Que la re extraño hace mil. ¡Ay, mil de Sirianni! Para, ¿pueden juntar acá a la... ¡Ay, me pisaste el pie! Queda de hacer un banquito de banquitas. Ahí va, listo. Deberías estar un milisegundo más abajo de la tuya. Milisegundo, ¿eh? Bueno, chicos... No, te fuiste a ganar. Ahí va. Ahí estamos. Voy a dejar mis ángeles. Muy bien. ¿Se sale hoy, chicos? Sí, se sale. ¿Dónde se sale, Carlos? Secret Location. Mirá, Carlos... Dijo el bar único. ¿De todos al bar? ¿Sabés quién iba al bar único? ¿Chuli? Otra que canta. Otra que canta. Ah, no. La serie de la chica había llegado acá porque María Cunha subió un video. Está allá. Y digo, chica no llegó acá. Estás loco. No estaría acá. Me meto a decirte. Ah, me la cruzó María. Y se fue. Valen. Romano pica. ¿Qué haces, Romano, viendo esto? No. ¿Qué haces? Yo también. Somos socios. ¿Yudiano? Compartiendo la misma saliva. No me he hecho el pie, Romano, aporte. Hola, Romano. ¿Qué haces ahí? No, Romano, pero a una amiga de Romano sí o no. ¿Qué hace Romano ahí? No, no veo Romano, no. ¿Qué dicen? Estoy borracho otra vez. Romano, ¿me podés contestar qué carajo se viene este video? ¿Qué te pasa? Hello. Este video. Sí, vos. Hola, amigos. En este video tutorial les enseñaremos. No, no me voy a pensar. ¿Por qué viste que se cae en la mano? Sí, ponlo. Miren la funda horrible que tiene Valentina. Es muy linda. La amo. Ay. Es muy suave. Sí. Yo me chivo de las manos. ¿Qué haces, Romano? Me mato. Me mato. ¿Qué haces viendo este video? No entiendo. Joder, estás mandando tipo... Bueno, chau, ¿no? No te estás por acá, boludo. Besitos, besitos en la cola. ¿Besos? Sí, besis. Besos. Uy. No, no sé qué decir, boludo. Como ven, llamémosle a alguien. Bueno, vamos a llamar. Llamémosle a alguien, llamémosle a alguien. Claro. A ver, ¿le dista gente a quién le explica yo? ¿A quién? Trate de ti, hagamos trate de ti. ¿De acá? Sí. ¿A quién? Soy. Más. ¿Ve acá? Ah, no, soy. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Colores? ¿Colores? No. Eh, Capicúa, más o menos. Más o menos. Bueno, a ver. ¿A esta persona la llamamos? No sé. No, a esta. A ver que sea, sí. Bueno. A ver. No puede unirse. Ok, listo. Te perdiste el chat. Estoy para... ¿Quién era? Para, hace sí. Estoy para jugar por una y con cuatro. Vamos a jugar por una. ¿Se hace cansar o no quieren que juegue? Yo quiero jugar. Que juegue. No. A ver, vamos a llamar a esta persona. Oye, se fue. Ahí va. Chicos, no se lo hacen. Ay, Gordi, pará. No, ahí. Te elegí a alguien que te posté. Es que ni idea, me parece que... No, a tus fans que conocés. Me parece que están, me parece que están, pero no... ¿Ves? No me dejan llamar. No, me rechazaron la invitación y todo. Chicos, no me rechazan. Ah, esa persona. Estoy triste. Ay, chicos, no, para que se ve la casa. Dale, 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 dale. ¿En mi casa? Sí, se cae ver tu casa. No, estoy caído, men. ¿Y no podés ir para vos solicitarme la semana? Ahora saben dónde vives. Claro, me voy a invitar. A ver, dale. A ver, a ver, a ver. Callate, Luli, no se ríe. ¿Te estás viendo, yo? ¿Hola? Ahora nos va. Parece Luli, boludo. ¿Nos ven bien? ¿Nos ven bien o hay delay? Hola. Hola. Ya, güey, ¿cómo va? ¿Nos ven bien o hay delay? No, chicas, si no. Claro, chicas. Ah, bueno. Ay, no, se fue. No, estoy caída. No, estoy caída. Bueno, se nos va a ganar. Sí, se nos va al vaso. Se nos va al vaso. A ver, ahí está, privilá. A ver, vamos a ver. Toma. ¿Es la misma? No sé. No puedo venirse esta guacha. Alguien que tenga iPhone. Ay, no. Alguien que tenga Wi-Fi. Pero que tía. Sí, pero veo los de ella. ¿Le mirás los lives a caro? ¿Qué te pasa, rojo? Qué amor, qué capo. Porque se debe reír. Yo le hago likes muy graciosos. La sigo a banco. Voy a, quiero borrar esto de Luli para poder ponerse. ¿Cómo se llama? Ah, hoy. Esperando. Tuve que haber esperado. Esperándola. A Lara. Bueno, para qué, ¿qué iba a hacer yo? Ah, tengo que pasar un presupuesto. Algún día yo te voy a compartir un video, te lo prometo. No dajes, no. Sí, amiga, trampa. Lo amo. Que nos manden solicitud y lo leamos. Mandanos solicitud de tipo estar en el video. Sí, nos ven bien. O hay delay, creo que hay delay, porque mirá. ¿Estás conectado el Wi-Fi? Sí, pero el Wi-Fi de Juliana está andando muy mal. Sí, pero vos andás mal, loco. No, boludo, lo sabés. Se está andando como el culo. Mirá, tipo, hay poco. Ah, acá, claro, no hay encomendarios porque no bajaba. Se ve bien, nos ven bien, se escucha bien. Bueno, ¿algo más? ¿Les gusta el dulce de batata? ¿Dulce de batata con queso o dulce de membrillo con queso? Con dulce de membrillo. No de batata, la batata es asquerosa. No, yo prefiero el de batata, a mí el de membrillo no me gusta. A mí me da cualquiera lo que se lo va a hacer porque no sé diferenciar. ¿Cuál es lo que se jodan acá? Sí, pero no, no me acuerdo. Como que pienso en el sabor y no. No logro... Uno es tipo más ácido, el de membrillo es como rojito y más ácido. ¡Hola! ¡Hola! Ay, no se escucha nada. No, no se escucha nada. No se escucha. ¿Jugás al Fortnite? Espera, espera, vamos a intentar volver a llamarte. No volvés más. Cállate, te juro que sí. Yo soy el simbio, pues. Luis y Sosa. Uy, está Romy, vale, te cuento. ¿Quién es Romy? Tu amigo, Luis y Sosa. ¡Acá! ¿Más hago? ¿Llaba Romano, mi amigo? ¿Está Romano? Roma, no Romy. Es lo mismo. No quiere decir Romy. Saludar. Roma, hola, amiga. No, estudiá, amiga. Pero yo tendría que estar estudiando, Roma, pero... Dale, háblenme ustedes dos, ¿eh? En el live de ella. ¡Basta, inútil! Hola. A ver, ¿se escucha? No, no se escucha. Qué carida. Bueno, ¿cómo estás, señas? Hacés así si estás bien, y así si estás mal, y así si estás sorprendida. ¿Así si te gusta el membrillo? ¿Estás bien? Claro, es buenísimo lo que nos decís. Ay, no, no se escucha nada. Time up. Triste, bueno, nada, Luis y Sosa. Muy triste. Estoy caída, men. Ella nos cae bien. ¿Cómo tiene la palabra caída muy pegada? Muy caída, muy pegada. No, bueno. Muy caída. Te agarró calor. Te agarró calor. Ay, chico, no puedo. Ay, me pese un codazo. Ahí va. Dale, para decirle a Romina que acepté. ¡Eeeeh! ¡No! No se escucha, madre, estoy caída. Chicos, no se escucha ninguno. Pará, pará. Por ahí. ¡Curado! A ver, ¿hay volumen? ¡Hola, ropa! Así que vos y ella y vos... Es mi amigo de la faca. Ah, ok. Romy, hacía así si te echaste a ver. Se llama Roma. No, no, ni peor, chapamos. No sé. Qué mala, tal vez él te tiene ganas y ahora está diciendo... Claro. No, mi amor. Uf, que es muy fuerte. Valen anda diciendo aquí. ¡Oye, se puso a auricular! Sí, vale. No, porque él... Por ahí, eso no se escucha de nosotros. ¿Ustedes nos escuchan? No nos parece que es Ana. ¿Me escuchan ustedes? ¡Sí! ¡Bienvenidos! ¡Tengan a su cero kilómetro! ¡Sí! ¡Hola, Susana! ¡Bueno! Porque... No hay que tener... No hay que tener abrig... ¡Hola, Susana! ¡Hola, Susana! ¡Hola, listo! ¿Nos vamos? ¿Quién va a la valenciana? ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Hola, mi vida! ¿Cómo estás? Hueveando, ¿no? ¿Qué cosa? Hueveando un poco. ¿Están aquí qué hacer? Estudiando, estudiando un montón, ¿no sabés? Sí, sí, justo, vale. Estuve jugando media hora al Fortnite, Valentina. La mataban, la mataban cada dos segundos, excepto, tal vez, que se convirtió en un arbusto. Se escondió todo de partidos. Esperó a última minuto. Tengo... Tengo data de Valentina privada. ¡Por favor! ¡Cállate, cállate ya! ¡Pásamela ya! The exciting day! Habirás poco. uses perder. Momentos. ¿P?" Venís, te quema vos. Momentos privados. Acá llegó Nico. Eres el titititi96. Hola. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? No fue. De paso. No lo sé controlar. De paso. Hola. Son las mejores simanosas del mundo, te lo juro. Por favor. Ahí va a ser mi Alexia. Me voy Está arriba Chau, son tremendas Cuídense, adiós ¿Cómo va ahí? Él habla, pero yo no te escucho, Romy ¡Ey! Estaba en el Zampuno Bueno, pará ¡Ah, mi tía! Pará, perdón Pero te mandamos un beso a Romy Y después a la compadre Chau, cuídate Mirá la Bani, le pone la puta madre y me aburro No, Bani no le pone ¿Dónde está Bani? Por favor Vane, Vane Vane, no, sí, caída Juli, decíle que manden solicitud Juliano, llamale y decíle que manden solicitud Ah, no, pero está mirándolo, claro Vane, mirá solicitud Mirá Mandá Mandá solicitud No, ves, no era Ah, no, era otra A ver, acá está Vane Vanessa Muno Acá, para atrás Me quedé con Vanessa Muno Ay, no puedo unirse Decíle que mande solicitud Que mande solicitud Una abuela ¡Hola! Vane Pedime solicitud En el live ¡Felicidad del niño! ¡Ahhh! ¡Felicidad del niño! ¡A todos! Felicidad del niño a todos No, bueno Se perdieron la otra Otra ¿Todo bien? No, le manden solicitud Así los vamos llamando todos ¿No, tranquilo? Vamos a la sección Formex Mota el sillón Así me deben jugar a mí Formex No ¿Quieres jugar a mí? Es re divertido ¿Vas poder mandar solicitud de...? No Esa es la tristeza Ellos me mandan solicitud Y yo Le beso ¿Qué es el año más? Ay, más Mily Mily Mily, sí, ya ni, ve ¡Va! Ahí, pico ¡Va! Pájame, te doy Con los ojos Mily Pará Pará Hola Mily, sí, ya ni No, no se escuchan Me tienen que poner auriculares Mily, sí, ya ni Para ¿Voy, con celulares? 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 Mirá si voy a hablar del aborto en una radio ¿Se escucha? Espera, ¿qué dijiste? Más bien y ponete los claros Ahí va Ay, no, no Qué heroisa Gracias por llamar Claro tiene gusto a caramelos Gracias por llamar Nosotros también Un beso Chao, chao Bueno, vamos a otro lugar ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Udicas cuando se escucha? Pero tipo en el micrófono Tipo acá Bueno, igual vamos a dejar el live Pero nada, qué lindo verte Ay, no, ¿qué hace Pili Pascual? Mirá, Julie, está Pili Pascual Pili Pascual ¿Dejo esto? No, pero es mi Está en Mili Pero está Pili Pascual Espera, Mili, venga Venga, Mili A ver si está Pili Pascual Para que la llamemos Pili Pascual, mándame solicitud en Instagram Ahí estás, a ver No Llamando a Pili Pascual Aparece, vale Me encanta lo que dice Se hace No se hace Me canta en el... Ahora vamos a ver como Carlos Piero, ¿eh? No, no, yo no voy a jugar Yo voy a jugar Y también divierte cuando yo ya me gustó Vale, boluda Julie, ¿sabes? No, 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 no Mili Pascual no se conecta Bueno, nada, besitos a todos Besís, besitos Pero Julie, ¿vos? Por una vez Ya está Ah, se puede dejar de sonreír Bueno, chau Todos por una vez Gracias, mira Gracias, mira